¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Rochi Descubre. Bueno, como ya ven en el título vamos a hablar de programas e incentivos para comprar casa para los que han estado interesados que me han dejado comentarios igualmente aquí les dejo en pantalla los videos que he hablado de este tema ya que como saben y los que no saben pues compré casa aquí en Quebec y no la compré solamente sino la mandé a construir entonces pues tengo algo de conocimientos igualmente no es que sea la más experta ni trabaje en el sector esto fue con ayuda de un consejero inmobiliario, del banco, amigos, colegas que han comprado casa igualmente y pues que nosotros también hemos investigado de nuestra parte entonces es algo que les voy a hablar que tengo conocimientos a causa de que compramos la casa pero como les digo puede ser que hayan aún más programas e iniciativas para ayudar a las personas que compraron casa o apartamento sea nuevo o usado pero pues aquí vamos a hablar en general los que son más conocidos entonces empezamos con el crédito de impuesto no reembolsable para los que saben y los que no saben nosotros tenemos que hacer una declaración de impuestos ¿quiénes son nosotros? pues los ciudadanos, los residentes permanentes los trabajadores independientes, temporales, extranjeros, etc. todo el mundo que reciba pues una remuneración por su trabajo una ganancia entonces todo lo que son ganancias independientemente como las haya obtenido pues hay que declararlas al final del año en este caso pues lo declaramos en febrero o marzo y declaramos el año pasado un ejemplo este año vamos a declarar el 2022 entonces para las personas que ganan mucho o tienen una buena revenue o un buen ingreso durante ese año que tuvieron pues deben regresar dinero al gobierno y por el contrario si no han tenido un buen salario o sus salarios son bajos y además tienen pues hijos y tienen algunos subsidios pues puede ser que reciban dinero del gobierno entonces esto se maneja así por ejemplo nosotros que compramos una casa en el 2022 en los años pasados era un reembolso de 750 dólares y este año o pues el año del 2022 se duplicó a causa de la inflación como ustedes ya saben todo está súper caro entonces se duplicó lo que no estoy segura si es por núcleo familiar o persona cuando hablo de núcleo familiar es el papá y la mamá los que trabajan ya pues los hijos que ya empiezan a trabajar pues ya sería otro núcleo familiar igualmente si hay parientes lo mismo entonces esto para quienes aplican para los que compran casa ya sea unifamiliar unifamiliar pues es una casa como la de nosotros con su terreno está totalmente separada de las casas de las otras casas las yumelé que son dos casas idénticas que las unen un muro entonces son es una gran casa pero ahí viven dos familias independientes las casas móviles los condos los condos son los apartamentos donde hay un edificio y pues varios apartamentos donde viven diferentes familias los duples los triples los cuádruples que estos son pues bueno no estoy segura pero esa es la otra categoría que hay tenemos el segundo que es el de el reembolso de la TPS y la TBQ para que ustedes se enteren un poco nosotros la provincia de Quebec pues pagamos unos impuestos por los servicios entonces todas las provincias y territorios de Canadá deben de pagar estos impuestos que por ejemplo cuando yo hablo de servicios que ustedes van a un restaurante piden una cena almuerzo lo que sea y siempre viene incluido pues este impuesto adicionalmente de las propinas y adicionalmente lo que costó lo que van a comer esto es de un porcentaje en esta ocasión pues hablamos del 5% a nivel federal y en la provincia exclusivamente la de Quebec pues es casi el 10% adicional entonces tenemos que pagar dos impuestos TPS y TBQ a nivel federal y a nivel provincial otras provincias también tienen sus impuestos tienen que pagar el federal y el impuesto de la provincia y pues este porcentaje varía para que sepan el Quebec es la que tiene el porcentaje más alto de las otras provincias y creo que hay todavía provincias que no no solicitan este impuesto entonces solo se paga el impuesto federal creo que quedó ya muy claro y esto es para las personas que compraron casa en el 2022 pues tienen que llenar un formulario que es lo que vamos a hacer y aquí pues nos dicen que la casa tiene que haber costado o casa y terreno tiene que haber costado y la casa debe ser de menos de 450 mil dólares para tener esta ayuda que es del 36% de impuesto federal y hasta el 50% de impuesto provincial en la provincia de Quebec siempre vamos a estar hablando de la provincia de Quebec que es donde yo compré la casa esto traducido en dólares para que lo entiendan mejor pues no puede exceder los 6.300 dólares de regreso de impuestos federales que les van a dar a ustedes y a nivel provincial de 9.975 dólares esto es un total como de 1.16 mil dólares aproximadamente pero aquí va el primer pero grandísimo es que no es como lo pintan uno dice bueno entonces si yo entro en este rango ya me van a dar este dinero pues no si su casa pues costó obviamente tiene que costar menos de 450 mil dólares pero si su casa un ejemplo costó 300 mil dólares ya no usted no va a recibir este dinero completo porque hay otras deducciones adicionales para usted poder lograr obtener este dinero completo el que les acabo de nombrar pues la casa tendría que costar un máximo casa y terreno o apartamento completo de 200 mil dólares así que entonces si les soy franca ustedes no van a encontrar una casa con terreno en 200 mil dólares actualmente van a encontrar lo que son por ejemplo casas móviles que es cuando hacen una casa y el terreno lo alquilan o donde puedan estacionar un ejemplo y construyen su casa hay otras personas que compran su terreno pero la casa es móvil esto que quiere decir que fue construida no hay cimientos no hay su sol no hay sótano no hay nada que la mantenga pues en su sitio si me entienden si es móvil o sea si ustedes pueden contratar un carro que la pueda transportar a otro sitio lo pueden hacer sin problema un ejemplo mi casa no porque tiene un sótano y está hecho pues en cemento o sea obviamente no se puede entonces para que lo tengan en cuenta así que aquí es el primer consejo que yo les doy miren siempre pues cuáles son los peros porque la mayoría nos condicionan a unos montos también tenemos un tercero esto es más que todo para que ustedes se financien para poder comprar su casa y es cuando ustedes tienen o ya están trabajando y tienen un REER que esto es cuando ustedes están ahorrando un dinero para su jubilación pues ustedes lo pueden utilizar solamente en tres casos la primera pues que se hayan jubilado la segunda este dinero ustedes lo pueden utilizar para estudio y la tercera para compra de casa o apartamento esas son las únicas formas de que ustedes puedan utilizar ese REER o ese ahorro que ustedes están haciendo en otra cuenta para su jubilación y pues aquí les prestan hasta 35 mil dólares eso obviamente depende de lo que ustedes hayan ahorrado si ustedes tienen 50 mil dólares les pueden prestar hasta 35 mil dólares para su cuota inicial si ustedes tienen pues 10 mil dólares pues les prestan hasta los 10 mil dólares porque no tienen más y esto es que ustedes deben de regresar este dinero después de haber obtenido este dinero en los siguientes 15 años y empiezan a regresar el dinero a partir del segundo año de haber obtenido ese dinero para su cuota inicial si les hace falta para poder comprar la casa tenemos otro programa que es bastante conocido mucha gente lo utiliza nosotros también lo íbamos a utilizar pero pues después ya vimos que no era como lo pintaban y es de que el gobierno a nivel federal te da entre el 5 y el 10% de la cuota inicial de la casa esto que quiere decir que ustedes tienen su 5% obligatorio para su compra de casa o apartamento y el gobierno les da este 5 o 10% depende de las condiciones ya les digo adicional entonces ya no darían 5% de la cuota inicial sino darían 10 o hasta 15% gracias a esta ayuda que les da el gobierno y porque es el 5 o el 10% primero el 5 o el 10% cuando es primera casa y es nueva esto depende pues si ustedes la compran en la provincia o fuera de la provincia en otra provincia diferente a la de Quebec también tenemos la del 5% si es una casa usada y el 5% si es una casa móvil o prefabricada entonces a lo que yo voy a ustedes les dicen listo el gobierno les presta ese porcentaje del dinero total de lo que cuesta la casa o el terreno casa y terreno y sin intereses entonces uno dice bueno pues perfecto o sea me van a prestar ese dinero sé que lo tengo que regresar pero pues sin intereses y tengo hasta los 25 años o sea el tiempo que yo un ejemplo compré la casa aquí se compran las casas y se financian por 25 años entonces tienen 25 años para regresar este dinero pero y sin intereses entonces obviamente nosotros íbamos a utilizar esta ayuda pero ya cuando nos habló nuestro consejero bancario por eso les digo que hablen con él y que los asesore ya que ustedes no se la saben todas todas perdón y pues ellos te dicen sí efectivamente así es pero ustedes cuando van a regresar ese dinero o ese monto que ustedes solicitaron al gobierno que es del 5 o el 10% dependiendo de su caso pues ustedes deben de regresar ese porcentaje pero para ese entonces un ejemplo actualmente ustedes compran una casa que vale 300 mil dólares en 25 años puede ser y lo más lógico es que esa casa no valga 300 mil dólares sino 500 mil dólares todo depende de cómo se encuentre el país y cómo esté la situación etcétera obviamente pero lo más normal uno por eso dice siempre que es una inversión a largo plazo pues que va a aumentar entonces ustedes tienen que regresar ese 5 o 10% de la casa en ese entonces no de lo que costaban los 300 mil dólares sino de los 500 mil dólares que va a costar dentro de 25 años entonces obviamente no hay intereses pero es que ese dinero que ustedes van a pagar de más ahí está más que pago los intereses si me entienden entonces caso contrario que la casa ustedes les costó 300 mil dólares este año y en 25 años se depreció por X o Y razón y cuesta 200 mil dólares pues ustedes van a pagar el 5 o el 10% de esos 200 mil dólares obviamente no es tan literal como les estoy diciendo porque pues hay unos límites o hay unos porcentajes que no pueden pasar ni aumentar para devolver este dinero pero es algo así para que ustedes lo tengan en cuenta o para que ustedes lo dimensionen entonces en conclusión es como si su si el gobierno a nivel federal pues fuera un socio con ustedes entonces compraron juntos la casa pero pues él solamente le ayudó con la cuota inicial y usted se encarga del resto de cuotas de mantener la casa de hacer el terreno de acondicionarla de hacer todo lo que necesite para que quede habitable quede bien pues ya eso es por parte suya él ya le ayudó con un porcentaje pero él también quiere su porcentaje devuelto en algunos años no se puede devolver por ejemplo que ustedes digan no es que mes a mes yo voy a ir devolviéndoles o cada año hay instituciones financieras que ese dinero pues se lo aumentan a su cuota mensual y ellos son los que van pues ahorrando para después pagarle al gobierno en su momento entonces para que lo tengan en cuenta así que bueno esto fueron uno de los que más comunes o los que más se utilizan aquí en la provincia de Quebec puede ser que hayan aún más así que déjenme en los comentarios y estaremos hablando de un segundo video si les gustó como siempre deditos arriba sígueme por todas mis redes sociales twitter, facebook e instagram y suscríbete para que no te pierda ninguno de mis videos déjame en los comentarios que otro tema quieres que hablemos y nos vemos en un próximo video bye